Bueno, nos debe dar gusto realmente dar un remate con tantas manos y obtener tan buenos precios en los toros puros controlados Sí, bueno, ante todo, muy buenas tardes La verdad que sí, es realmente un gusto para nuestra firma a vender genética de Ricardo Santo No alcanzaban a entrar los toros a la pista que ya tener 5, 6, 10 manos levantadas se hace muy fácil poder venderlos y bueno, es el resultado de un trabajo exigente que hace Ricardo Santo con muchísima responsabilidad y bueno, y se nota acá en la pista los resultados Pucho, 46.200 pesos, si no me equivoco el promedio de los toros puros controlados de Ricardo Santo uno de los mayores promedios conseguidos esta temporada en esta feria Sí, salió con eso el promedio, Juan Carlos y la verdad que uno hasta el último momento siempre está sufriendo porque te parece que no viene gente pero gracias a Dios se ve que al toro de Carlos Santo año a año que va pasando lo vienen a buscar la gente y eso para uno y venderlo se facilita mucho ¿no es cierto? la verdad que hoy por hoy en esos promedios yo estoy muy conforme calculo que Pedro también no he hablado todavía ni con Fico ni con nadie pero tienen que estar muy conformes porque han sido muy buenos promedios Hablábamos recién con Fico y con Juan y hablando de generalidad decíamos que estábamos notando un pequeño desinterés por la hembra ¿cómo lo ve Pedro? Bueno, acá hay algo que se nota mucho todos los vientres que son para edición de otoño cuesta venderlo un poco más se vende muy fácil lo que es para edición de primavera se vende y se vende muy fácil lo que ya está parido con el ternero logrado eso no tiene límite ni cantidad se puede vender todas las que tengas porque eso sí acá al principio de la primavera ya la vaca parida se vende muy fácil hoy se vendió muy rápido muy ágil costando un poquito más lo que es para edición de otoño Pedro finalizando ya la temporada de 20 reproductores sí, bueno este es el último remate de cabañas de los 5 o 6 no me acuerdo lo hicimos en el año después seguimos vendiendo toros pero ya en los remates generales de distintas cabañas de 15 a 20 seguimos vendiendo pero hasta hoy ya con hoy es el último remate oficial de cabañas que tenemos felicitaciones felicitaciones y un gusto realmente seguirlos en los remates porque siempre ustedes han obtenido muy buenos valores muchísimas gracias y aprovecho esta oportunidad para agradecer fundamentalmente a toda la gente que nos viene acompañando durante todos estos años a Zeferino González a Pucho que realmente ha hecho un trabajo extraordinario con un marco de público muy muy bueno así que muy pero muy contento gracias gracias a ustedes por carlos por todo gracias cincuenta y seis cincuenta y seis cincuenta y seis cincuenta y seis mil y lo va a vender cincuenta y seis mil y lo va a vender Juan Echipare ¿cuál quiere decir? Bueno Juan Juan Echipare fue quien rompió el fuego en este muy buen remate de Cardoso Santo compraste los dos primeros toros creo que pagaste cincuenta y cuatro y cincuenta y seis mil pesos buenos precios pero seguramente conoces esta genética ¿qué tal Juan Carlos? si son vecinos allá de la zona donde tenemos el campo y conozco sé cómo trabajan los conozco a los dueños y bueno quería comprar alguna vez esta genética que es muy conocida y bueno sé que funciona bien y que trabajan en forma muy seria que los datos que los datos que presentan son reales y bueno confiables Juan además estaban muy muy lindos los toros puestos la totalidad de los toros porque vendieron carros santo impecable si muy buenos toros la verdad que muy buenos se vendieron muy bien los toros y bueno me gustaron esos dos de entrada y los compré está bien está bien bueno ¿a dónde van a parar a tu campo como dijiste ahí en la zona de de la cama si van al campo que queda muy cerca de donde está la cabaña la una por medio y bueno vamos a ver el resultado bueno felicitaciones Juan y seguramente con mucha expectativa con esta ganadería que promete mucho de aquí hermano ¿no? si la verdad que si muchas expectativas y bueno esperemos que que todo siga bien que siga bien gracias Juan gracias por la nota bueno gracias chau 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 juan felicitaciones un gran remate bueno juan carlos muchas gracias bueno una vez más cruzamos la meta después de de un año de trabajo esto se parece una carrera de obstáculos uno va saltando vayas y de nada serviría no llegar a la meta y bueno por suerte una vez más la cruzamos y creo que con un buen puntaje bien ¿no? los precios de los mejores que se han obtenido en esta feria si por lo que tenemos conocimiento de los valores que están haciendo los diferentes remates se puede decir que los precios han sido buenos en este sentido nuestra gratitud y agradecimiento a los productores que se acercaron una vez más a hachas comuns también es cierto decir que los buenos precios nos alientan a seguir trabajando más en este momento que la Argentina están necesitando del esfuerzo de todos necesitamos de los buenos precios para seguir invirtiendo en la mejor continua en genética en infraestructura vos sabés que los gastos son suben por el ascensor como dicen y los precios por la escalera pero bueno esto nos alienta a seguir trabajando y bueno también como en el deporte levantamos la copa el sábado y el lunes ya estábamos entrenando para el año que viene bueno pero vale la pena porque creo que las perspectivas para la ganadería son muy buenas bueno Juan Carlos vos sabés muy bien como yo los que vamos para casi 40 años de producción hemos pasado todo tipo de gobiernos todo tipo de crisis los productores siempre estamos y bueno como no vamos a estar en este momento que es nuestra responsabilidad social trabajar dar trabajo producir alimentos creer en lo que nos están diciendo escuchaba el ministro de la industria de la provincia que quiere más terneros en la provincia más carne para nuestro pueblo para el consumo interno para exportar y bueno un poco estos remates estos precios ver el final del túnel como una esperanza positiva nos anima a seguir trabajando retiro las felicitaciones y te agradezco la atención bueno yo quiero agradecer a ustedes que siempre están agradecer a mi gente al equipo de trabajo a los productores que confiaron en nuestro producto a la gente que se acercó a chascomús a la familia girado a la sociedad rural de chascomús y su cúpula directiva que están haciendo un esfuerzo grande por la ganadería del partido y todo lo que tiene que ver con más y mejor producción gracias Juan gracias a ustedes chascomús 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 chascomús